Ya pasaron 10 años de aquel amargo momento para Gretel Valdez pues se divorció de su entonces esposo Patricio Borghetti, pero todo este tiempo le sirvió para reflexionar y tener una buena relación, esto por el bien de su hija, Santino. Me divorcié hace 10 años y claro que me dolió el divorcio, pero yo me rijo con amor y lo único que me importa es estar junto a la familia y no perderme ningún momento. Agradezco tanto a Patricio como a Odalis que todo el tiempo cuando no está Santino conmigo me mandan fotos. No es madurez, es simplemente lo normal creo que es, lo tendríamos que hacer todo el mundo, sumar no restar, y yo lo que quiero es estar más cerca de mi hijo en los momentos que no esté conmigo, platicó la actriz en entrevista para las estrellas. Gretel Valdez se encontró con, Maléfica enfatizó en la alegría que le da la llegada de Rocco, el nuevo hijo de Odalis Ramírez y Patricio Borghetti. Ya quiero que llegue, la verdad es que tanto Santino como ya están emocionados y la verdad es que ya falta poquito así que ya lo tendremos próximamente en a la familia, agregó. ¡Gracias!